Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la filosofía griega. El historiador de la ciencia alemán, Tadol Rumperts, dice Un completo conocimiento de los griegos es indispensable para liberarnos de la aplastante fuerza de su pensamiento. Conocer y reflexionar y analizar la historia del nacimiento de la filosofía nos ayuda a entender la historia del pensamiento racional. Sin embargo, la manera en que nos hemos acercado a esa historia ha tenido varios defectos. No solo para entender al pensamiento griego en sus propios términos, también para entender todo lo que sucede después. En la historiografía tradicional, de la historia de las ciencias, de la historia de la filosofía y de la propia historia, el pensamiento griego ha sido raptado, tal como el rapto de Europa, por la modernidad. El origen de la filosofía ya no sirve a la comprensión de su propia época, sino al del pensamiento moderno. No hay una continuidad entre el pensamiento griego y la racionalidad científica moderna que se establezca de manera lineal. Lo que tenemos es un camino complejo y múltiple de racionalidades. La razón no es única y siempre se expresa en racionalidades, modos de pensar definidos dentro de una época y una cosmovisión, con características particulares propias de su historicidad. El pensamiento racional no es solo griego, no es solamente occidental. La razón griega tiene particularidades que le hacen muy diferente al pensamiento y racionalidades del Renacimiento, de la Ilustración o de la Alta Modernidad. Incluso, hablar de un solo pensamiento griego es demasiado arriesgado para un conjunto tan disímil de pensadores griegos. También hay conjuntos de tradiciones y con diferentes ontologías y epistemologías. La idea del milagro griego, tan poderosa y persistente, fue producto de principios del siglo XX. La representa John Burnett, filósofo escocés, quien pensó a la razón como un fenómeno ahistórico y planteó que la fuerza de la razón llevó a la destrucción del mito en su libro llamado Aurora de la filosofía griega de 1915. Entonces, el milagro griego sirvió a la idea de fundamento, primero hablando de como modelo para los logros modernos, también la fuente original y el principio de occidente, y la explicación de la excepcionalidad europea. El problema es que esta historiografía tiene varios defectos. Hay una herencia ciertamente transformada por los griegos del conocimiento de las primeras civilizaciones de oriente, Egipto, Babilonia, Fenicia, Persia. La razón griega no es atemporal y ahistórica. Tiene sus particularidades y conectarla con la razón moderna como continuación de una razón ahistórica con el pensamiento científico moderno es forzado. Es forzado porque razón, mito y religión están parcialmente mezclados en el pensamiento filosófico griego. También, porque el surgimiento del pensamiento científico moderno no se explica de manera lineal de los griegos a la revolución científica, el surgimiento de la ciencia moderna es sumamente complejo e incluye tanto aspectos del pensamiento griego como la lucha contra ese propio pensamiento. También es cuestionable afirmar que no hay filosofía fuera de Grecia y pensar que en la India, Mesopotamia o China no hicieron filosofía, sino religión o algo a lo que algunos llamarían sabiduría. Algunos pensadores griegos operan con una racionalidad muy parecida al conocimiento y sabiduría oriental, Pitágoras, Heráclito y hasta Platón. Por citar algunos ejemplos desde la filosofía, donde religión y mito están imbrincadas. Lo que pasa es que la reconstrucción narrativa se hace excluyendo precisamente esta perspectiva. La historia y la historiografía tradicional de la propia filosofía oculta lo extraño o aparentemente irracional del propio pensamiento griego. Otro problema para reconocer la filosofía fuera de Grecia tiene que ver con la construcción de las propias categorías de análisis que se definen desde la propia filosofía, incluyendo la propia idea de filosofía, la idea de racionalidad o la idea de la historia, creando un patrón o un modelo circular que no permite incorporar pensamientos por fuera de esas propias categorías. En la filosofía o en el pensamiento oriental de China, Egipto o Babilonia e India, se plantean problemas epistémicos, ontológicos, éticos y lógicos muy parecidos a la filosofía griega, pero en otras claves culturales que no siempre se citan o se comprenden. También para la persistencia del milagro griego está esta falta de educación y divulgación de occidente sobre el pensamiento filosófico oriental. La propia existencia del milagro griego sirve para ocultar mucho del conocimiento forjado en otras tradiciones. Existe, pero simplemente lo desconocemos, por el fuente contenido eurocéntrico de la formación científica y filosófica. Lo mismo pasa con la idea de la historia. En libros y manuales se repite acríticamente, la historia nace con erodón. La cuestión histórica del origen de nuestras categorías y propias formas de racionalidad son de importancia crucial para entender nuestro propio pensamiento y cómo lo aplicamos antiguo y cómo lo aplicamos a antiguas ideas, como las ideas filosóficas griegas. Es todo un desafío acercarse al contexto original de las propias ideas griegas, pero aplicar nuestra idea de racionalidad a los griegos o a la Edad Media es una forma segura de no llevarnos muy lejos y de llevarnos al error a sobre lo que los propios participantes pensaron. Los orígenes de la filosofía o la ciencia no deberían ser construidos como si fueran un solo hecho histórico. En su lugar, habría que considerar un amplio abanico de conexiones, pero también de rupturas entre periodos históricos muy separados entre sí, con saltos, recuperaciones y debates que no son lineales. Trazar una línea de la antigüedad griega a la modernidad es falsa. En el estudio del pensamiento griego, no hay que perder de vista su conexión con el mito. Por ejemplo, la frase de Sócrates, Conócete a ti mismo, no es del autor. La frase es una de las muchas expresiones internas a la propia cultura griega que Sócrates conocía como también muchos otros griegos. La conocía como uno de los viejos preceptos inscritos en las paredes del templo de Apolo en Delfos. La frase, Conócete a ti mismo, entonces no proviene de la filosofía, sino de la religión. William Cotterie afirma No es cosa sin importancia que la enseñanza Conócete a ti mismo pertenece a la enseñanza de la religión apolínea. Este ejemplo sirve para estar atento a los errores y transcribersaciones que podemos tener del pensamiento antiguo sacado de contexto. O peor aún, cuando el pensamiento griego es racionalizado al servicio de la narrativa moderna. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos.